Música 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 Entra sal El amor es una ronquise con una bola Es una gana, un ronquise con el fuego que no tiene la bola Yo he observado, en cada vez que se vio observando Vete tranquilo que te vayas cambiando Típulo de todo despegando No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada 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 No hay nada que se quede la luz a la que no puedo tocarla y mucha trarnala hay verdad que mal cola, anda cansa raro, pa ya, no hay cola quédate como beca, super heroína, fija, alegante, anda vila gustas poderos votantes, borraré tu ya, espifate, rebarrate no es sócate, a testos, por 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 cuando es fácil, te lo he visto, mi vida, mi laberinto, cosito y disfrutito siento ponerme tanto, que hasta volviendo la paz, caigo a cuidarte un rayo, un trastiempo, si estás feliz, no puedo, solo interminer ahora te voy a decirte, voy a decirte, voy a decirte, voy a decirte, voy a decirte tu corazón, me beso, y dame al fondo, me beso, y las espinas, me puse, llorando un pocho arreglando falsa, en el momento en el día se me va dando la marcha yo solo estaba presentando, yo solo amando la que no me aspaía como se me veía, como se me veía, como se me veía yo solo amando la que no desprea, como se me veía, como se me veía a mi lado me quedé, con dos, tu pedidiera, al poder no me ama una boa pena si te nace uno medio, no no chinché, y cantar a toque, o fue de sitio de mi casa estaba presentando, yo solo era la puerta y estaba con unUF ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!